Ya tienes listas tus maletas Para irte de mi vida Tocaste timbre en varias puertas Y encontraste la salida Dices te vas para no volver Que prometes nunca más Meterte en mi vida Que sea feliz como otra mujer Porque igual tú partirás Y hoy la luna ya no brilla para ti Si ayer te fuiste Y hoy quieres volver Yo estaré Fuera de tu alcance Si ayer te fuiste Y hoy quieres volver Cumple tus promesas Aunque nunca fueron ciertas Si apostaste mal Aprendí a perder Probaste miel amarga Y yo aceitunas dulces Querías que se bailas Bajo tu falda Mientras tejías Tu negra telaraña Y hoy las estrellas Y hoy las estrellas Ya no brillan para ti Si ayer te fuiste Y hoy quieres volver Yo estaré Fuera de tu alcance Si ayer te fuiste Y hoy quieres volver Cumple tus promesas Aunque nunca fueron ciertas Si ayer te fuiste Y hoy quieres volver Yo estaré Fuera de tu alcance Fuera de tu alcance Si ayer te fuiste Y hoy quieres volver Yo estaré Fuera de tu alcance Esta vez Esta vez Estaré Fuera de tu alcance Esta vez Esta vez Estaré Fuera de tu alcance Esta vez Esta vez Esta vez Gracias por ver el video